Jóvenes que se han dejado amar por Cristo y que ahora pues nos transmiten este mensaje tan valioso, verdad son jóvenes Pero doblemente guapos, doblemente hermosas, porque ahora la belleza de Dios está en sus corazones, amén Así que no hay que siempre quejarnos, no que los jóvenes de ahora están bien perdidos, más perdidos que el frijol de la conazupo No hay que quejarnos mis hijos, tenemos mucho que agradecer a Dios también Pero al ver lo que ellos están haciendo me brotó este canto del corazón que quiero que lo cantemos juntos de pie Vamos a ponernos de pie y a cantarlo con todo el alma, que se oiga Un grito de júbilo Señor Jesucristo Muchas veces hemos estado más enredados que el caso de Colosio Necesitado Necesitado Me encuentro señor Me encuentro señor Ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer Muestre el camino Muy bien, queremos seguir Señor por mi bien, yo quiero vivir Un día a la vez, que se oiga hasta Michoacán señores Un día a la vez, es lo que pido de ti, dame la fuerza, dame la fuerza para vivir, un día a la vez Ayúdame hoy, ayúdame hoy, ayúdame hoy, ayúdame hoy, ayúdame hoy, yo quiero vivir, un día a la vez Ayúdame hoy, ayúdame hoy, ayúdame hoy, ayúdame hoy Institute Señor, que hoy está peor, es mucho el dolor, hay mucho egoísmo, hay mucho egoísmo, y mucha maldad, y mucha maldad. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez, que se oiga hasta Guatemala, un día a la vez, Dios mío. Señor, es lo que pido de ti, dame la fuerza, dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, Dios mío, mañana quizás no vendrá, ayúdame hoy Señor, ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Una vez más, ayúdame hoy, ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Aleluya, gloria a ti Señor, bendito seas Jesús, que maravilloso es cantarte con todo el alma Jesús, gracias Señor, bendito seas. Ay Dios mío, drink a chair, drink a chair, tome asiento, que bárbaro, verdad Sister Consuelo, no, 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 bendito sea Dios, por estos apóstoles alegres, así como Sister, que aquí está siempre, verdad, al pie del cañón, contenta, echándole porras a Cristo. ¿Gloria a Dios? Ay Señor, al que no levante sus brazos que se le sequen. ¿Quién dice gloria a Dios? Muy bien, este, mucha gente pregunta, verdad, bueno, 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 pues que tanto haces ahí en ese auditorio, ahí en la iglesia, que tanto haces ahí pues, porque todo un fin de semana, pues que te dan y luego para colmo regresas tan contento y tan contenta, verdad, les han dicho eso. Ay, pues que recibes, y tú le dices, mi gusto es, 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 Dios no nos quita ese gusto. Al contrario lo multiplica, así que vamos a cantar, solamente Dios del cielo me da vida, ¿sale? Solamente Dios del cielo me da vida, mi gusto es, a ver, otra vez. Solamente Dios del cielo me da vida, mi gusto es, y aunque me den de balazón. No vaya pa' bicho acá, toquen, 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 toquen. Mi gusto es, ahí era ya la, la celedita, verdad. Oiga, pero es que claro, pues fíjense que uno de los dones del Espíritu Santo es el don de sabiduría, ¿no? El don de sabiduría. Y muchas veces nos ponemos tan románticos que el don de sabiduría es que el don de conocer y de saber y de comprender Ah pues si es cierto pero lo que también es cierto es que el don de sabiduría es gozar, disfrutar, deleitarse en las cosas de Dios O sea encontrar ese deleite, ese sabor de que el tiempo pasa y parece que no se siente, no no se siente estando aquí en la presencia de Dios Se pasan las horas, se pasan los minutos, se pasa un sábado, un domingo y estamos con ganas de que siga, que más sigue los jóvenes, el Padre Eugenio Etcétera, etcétera, gloria al Señor, quien dice gloria a Dios Y luego pues también el encanto de volver a Cristo porque lo que pasa es que cuando uno se acerca a Dios experimenta el amor de Cristo, el amor de Dios Y quien se quiere ir cuando se siente amado, pues nadie, yo por eso no me casé Nadie se quiere ir cuando se siente amado tía, nadie, verdad Por eso vamos a cantarle a Cristo este canto tan popular y tan bonito, también así que ya aprendí del Padre Eugenio Ya aprendí del Padre Eugenio, ese canto que dice Vamos a cantarle a Cristo ahora Este amor apasionado Anda todo alborotado Por volver Voy camino Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sé 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 querer ¿Sé querer? Sé querer Nos dejaste hace tiempo Pero se llegó el momento de volver a Cristo De volver Tu tenías Tú tenías Tú tenías Tú tenías Tú tenías Tú tenías Tú tenías Y me muero Y me muero Y me muero Y me muero Aleluya Ahí viene lo bueno Y volver 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 A mi Cristo otra vez A mi Cristo otra vez Llegaré, llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Gloria al Señor alabado sea Cristo Volver a Cristo es lo máximo que nos pueda pasar Otra vez, el volver, volver, otra vez Y volver, volver, volver A mi Cristo otra vez Llegaré, llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Ay, 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 bendito sea el Señor Que bárbaro, gloria a Dios ¿Quién dice gloria a Dios? Es que por eso siempre me acuerdo de aquel Señor de mi parroquia No voy a decir su nombre para no quemar al guacho ¿Verdad? ¿Qué va el guacho? No, fíjense nada más el guacho Le decía a su vieja No, dice Yo sé por qué vas tanto a la iglesia A mí no me haces ti ¿Verdad? Dice Tú vas a la iglesia porque te gusta el cura Pues mira Así le decía Y entonces no voy a decir su nombre Para no quemar el odio ¿Verdad? Y el odio le decía No viejito ¿Cómo crees guacho enfadoso? No Mira es que cuando tú vas a Dios Cuando tú vas a la iglesia Mira ahora es tan bonito Le cantas, le alabas, le aplaudes Sientes su presencia viejito Si tú fueras viejo sin vergüenza Fíjate qué bonito te vas a sentir No A mí no me haces con cuentos Si fuera una monjita muy guapa Pues sí iba Y entonces resulta de que un domingo ¿Verdad? A eso de las 10 de la mañana Más o menos por ahí Llegó el guacho Bien pajita, bien serenito Así como un trompo Cuando se queda dando vueltas Y luego el odio Ni cuenta se daba El odio estaba lavando los trastes Y de repente Le dice el guacho Vieja Ay si ¿A qué hora llegaste sin vergüenza? Pregúntame de dónde vengo Pregúntame de dónde vengo ¿De dónde vas a venir sin vergüenza? Pues siempre ya vienes de tu billar Vicioso Si para ti No, no No reconoces día ni hora Claro ¿De dónde vas a venir? De seguro ganaste Viejita Pregúntame de dónde vengo Ya por fin Le dice el odio Un poco muy enfadada Y le dice Bueno pues ¿De dónde vienes? No, con ese tonito Que ponen las señoras Bueno pues ¿De dónde vienes? Vengo de misa Vengo de misa vieja Y entonces Le dice El odio Viejito chulo Tan hermoso ¿Qué quieres? Un champurrado ¿Quieres un cafecito? ¿Qué quieres viejito? ¿Qué te tomas? Espérate, espérate, espérate Viejita Antes del cafecito Te quiero decir Vieja Tienes toda la razón Hasta a mí me gustó el cura Pero lo cierto es Que lo que estaba diciendo El tremendo del guacho Pues es la experiencia Que tú y yo tenemos Al venir a la presencia de Dios O sea Cuando venimos a la presencia de Dios No nos vemos igual Como si nos encontráramos En el parque En el shopping Allá en el super center O sea En el mall ¿Verdad? O en el hall O sea No, no, no Cuando tú estás En la presencia de Dios Ves a los demás Con ojos de Dios O sea ¿Verdad que sí? Los ves guapos Los ves hermosas Las ves lindas O sea Gloria a Dios ¿No? Bueno Llegó el momento De cantar otro cantito Porque me dijo Sister Cántales padre No les platiques Quiero cantarle la historia De Minerva De Minerva De Minerva A ver Todas las mujeres Diga Señor Diga Señor cura Que debo hacer Lo mando a la porra O me caso con él Diga Señor cura Que debo hacer Lo mando a la porra Caso con él Ándale Es que la verdad Es que yo sé Que ustedes dejaron A más de cinco Ahí llorando La banqueta ¿Verdad? Pero nada más Uno fue el que se llevó El trofeo Del corazoncito De su viejita Así que Bueno pues aprovechando Que ya está ahí Buena mejor la pista Yo sé que ya está aquí Silvia con su tecladito Pero como traigo la pista ¿Verdad? Discúlpame I'm sorry Silvia Que bárbaro ¿Tenemos tiempo sister Para una más? ¿Ah sí? Muy bien A ver por última vez Aprovechando el tecladito Con Silvia Que ya está Tomando relax Otra vez las mujeres Otra vez así Con la de fondo El tecladito así bonito Todas las mujeres ¿Sí? Dos, tres Diga Señor cura Que debo hacer Lo mando a la porra Diga Señor cura Que debo hacer O mando a la porra O me caso con él Que aprieto el del Señor cura ¿Verdad? Vamos a ver ¡Vámonos! ¡Ah que Minerva! Con estos pretendientes Señor ¡Dios mío! Minerva va caminando Va caminando Va con rumbo a la ciudad Para ver al Señor cura Porque se quiere casar Se quiere casar Se quiere casar Tiene cinco pretendientes ¿Cuál le podrá convenir? Por un prudente consejo Y ya lo podrá elegir Uno trabaja en petróleos Y gana mucho dinero Pero todo se lo deja A Don Juan el cantinero Diga Señor cura ¿Qué debo hacer? Lo mando a la porra O me caso con él Mándalo a la porra Mándalo a la porra Y no pienses en él El segundo es pescador Saca mojarra y robalo Pero cuando está en el pueblo Siempre anda de marihuana Diga Señor cura Diga Señor cura ¿Qué debo hacer? Lo mando a la porra O me caso con él ¿Qué le dijo el padre? Mándalo a la porra Mándalo a la porra Y no pienses en él Vamos a ver el tercero Tercero es hortelano Siembra rabano y picante Pero tiene un geniecito Porque no hay quien se lo aguante Diga Señor cura Diga Señor cura ¿Qué debo hacer? Lo mando a la porra O me caso con él Mándalo a la porra Y no pienses en él Clásico Clásico Padre Yo le quito lo borracho Yo le quito lo marihuana El cuarto es ganadero Tiene vacas y caballos Pero a sus trabajadores No les paga su salario Diga Señor Mándalo a la porra Mándalo a la porra Y no pienses en él Vamos a ver el último El último es campesino Siembra rabano y frijol Es el sostén de sus padres Y tiene temor a Dios Dígate Diga Señor cura ¿Qué debo hacer? Lo mando a la porra O me caso con él ¿Qué le dijo el Señor cura? ¿Qué le dijo? Cásate con él Cásate con él Cásate con él Que vivan los novios Que vivan los novios Ay Señor de mi vida Pero bueno En la vida Es muy importante ¿Verdad? Hoy en día Pues ya casi no se acostumbra A pedir consejo Un día entró el padre A la iglesia Y vio a una señora Que se dedica A vender placer sexual A vender su cuerpo Estaba ahí rezando ¿No? Estaba pues Rezando la Santa María Magdalena Entonces el padre Iba pasando Y luego le dijo Ay hija Pues tú ¿Qué haces aquí? Ahora tú también rezas Y le dijo Pues padre Está bien mal la situación Padre No se está yendo De la fregada padre Ahora los tiempos Están mal padre Ya está muy mal La moral Pues mire Ahora ya Pues son novios Y ya se le entregan Al novio Pues ya perdimos trabajo No padre Está muy mal La moral padre Ya Entonces pues Claro Uno tiene que aprender De los consejos ¿Verdad? Los consejos De un sacerdote Que quiere tu bien Que te dice Mira Mantente a raya Mantente firme No te la entregues ¿Verdad? Pienta las cosas O sea Hello Vacation ¿Verdad? Pues no Si le entregas todo Pues ya el chamaco Ya ¿Verdad? O sea Entonces Pues hay que ponerle Las peras a tostón ¿Verdad? Y Pues los consejos Los consejos Que uno aprende De Que lo enseñan Uno a vivir ¿Quién de ustedes ¿Verdad? No lleva también En su sangre Esos consejos ¿Verdad? Esos consejos De su papá De su mamá Que forman Que forman parte De tu vida Que forman parte De tu vida Consejos sabios Consejos hermosos De De velar Por la integridad La integridad moral La integridad física Entonces pues hay que tenerlo Siempre presente ¿No? Si por acaso Ya habías vivido Por un tiempo Olvidándote de todo eso Pues claro Que nunca es tarde Nunca es tarde Para volver otra vez Como dice la Biblia Hablando del hijo pródigo A pensar Ponerse a pensar Quiero por esto también Cantar este canto Que es Pues mi testimonio Es lo que yo aprendí De mi papá Es lo que yo aprendí De mi mamá ¿Verdad? De sus consejos Así como usted Aprendió de su papá De su mamá Hay consejos con usted Yo aprendí de mi papá Pues Un día estaba con él Allá En Zapopan Estábamos trabajando Yo andaba de albañil Haciéndole la mezcla A mi papá Era un sábado Como a las 5 de la tarde Y mi papá Andaba pegando los blogs Y yo Arrimándole la mezcla Eran al 86 Y estaba jugando México Era el mundial de México 86 Lo tengo tan presente Yo andaba enojado con mi papá Porque no me dejó ver el partido Y entonces Mi papá dijo Se detuvo De tuvo De su lado el blog Que andaba pegando Y me dijo Hijo En la vida Prívate de todo Lo que quieras Hijo Pero menos para comer Me dijo Gasta lo que quieras Para comer bien Y a gusto Pues no se hable más Vámonos a la birria Esta es la historia La historia de los consejos Y que Dios bendiga a nuestros padres Donde quiera que ellos estén Un aplauso para ellos Trabajando con mi padre Yo aprendí a ser un hombre A defenderme en la vida A defenderme en la vida Y respetar mis mayores A ser humilde ante el cielo Para alcanzar sus favores Escucha Hijo querido Lo que yo voy a decirte Quiero que seas Hombre justo Y también Hombre humilde No tomes nunca lo ajeno Y Dios va A bendecirte A tu madre A tu madre A tus hermanos Siempre has De respetarlos También a los sacerdotes Porque son Algo sagrado Y todo lo que ahora tienes Es de Dios Un gran regalo Claro que sí Y si ya han dejado este mundo Que Dios los tenga en la vida eterna Gozando de su gloria ¿Qué dice? Amén De mi madre yo aprendí A respetar a mi padre Ir a mis a los domingos Porque a Dios Hay que adorarle Rezar el santo rosario A María Nuestra madre A mis hermanos ausentes Cada noche nos bendice En su corazón estamos Todos sus hijos presentes Dios le regaló catorce Nueve hombres Cinco mujeres En sus manos yo aprendí A besar la cruz bendita A predicar A predicar Con ejemplo Y ayudar Al que me pida A ser fuerte Ante la muerte Porque Dios Nos resucita Bendito sea Dios Bendito sea el Señor Anda pues Quiere seguir Quiere seguir tocando ¿No? Que valiosos consejos De nuestros padres ¿Verdad? Esos consejos Imborrables Que forman parte De nuestra vida En muchos momentos Tomamos decisiones Porque nos acordamos Ese buen consejo De nuestros padres ¿Quién dice amén? Amén ¿Verdad? Así que no hay que ser ingratos No hay que ser ingratos Hacer una llamadita por teléfono Amar como está ¿Verdad? Papá ¿Cómo le ha ido? Ahí le van Veinte dólares ¿Verdad? Ahí le van Para que usted tenga Para irse allá Comer unos taquitos Y puesto a la esquina ¿Verdad? Entonces es muy importante Tener presente A sus papás Hacer un lado Nuestro Orgullo Nuestro orgullo Que será un lado ¿Verdad? Uno muchas veces Quisiera cambiar Comete el error De querer cambiar A sus papás Claro que no ¿Quién es uno Para andar queriendo Que mire a sus padres? Entonces uno ¿Qué tiene que hacer? Amar a sus papás Así como son ¿Verdad? Pues mi papá Toda su vida Él ha sufrido De la enfermedad De los celos Mi papá Ya lo estoy Ventaneando A mi papá Y él sufre Pues claro ¿Por qué? Porque tiene una historia ¿No? Tiene una historia Mi papá Él tenía cuatro años Cuando se quedó huérfano Y se la pasaba Mesas enteros Afuera de la casa Para trabajar Sembrando Pues claro Que obviamente No Y luego mis hermanos Me dicen Oh mis hermanos Tú cambia a mi papá Tú habla con él Que ya deje Esos malditos celos Yo les digo Contigo voy a hablar Chamaco mocoso Verás ¿Verdad? A mi papá Hay que amarlo Respetarlo Como es él Comprenderlo También a mi mamá ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ¿Quiénes somos nosotros Para andar juzgando? Para andar queriendo Cambiar a nuestros padres ¿No? Toda la reverencia Todo el cariño El respeto Hay que besar su mano ¿Verdad? Hágalo Ya se siente muy bigotón ¿Ya no besa la mano De su papá? Usted que es nieto ¿Verdad? Bese la mano De su abuelita Es que mi abuelita Dijo Ay Pues que no ves Que es tu abuelita Cada vez es más niña Ay chamacos ¿Verdad? Bueno Pues este Quiero que cantemos Ahora este canto Un canto que En lo personal Me llena de esperanza Hay un Bueno hay gente Que dice No padre No cantes ese canto Porque me recuerda Cuando se murió mi tío No, no Pues es que Hay cantos Que hay que cantarlos Pues claro Cuando no hay un cuerpo Presente ahí Hay que cantarlos Porque somos cristianos Y nosotros sabemos Que más allá del sol Tenemos una casa Un hogar ¿Verdad? ¿Amén? Gloria a Dios Por eso quiero que cantemos Este canto Porque no puede el mundo Ser nuestro hogar Y los pinches del norte Tienen razón Aunque en la cárcel Sea de oro No deja de ser prisión No puede el mundo Ser mi hogar No puede el mundo Ser mi hogar En gloria Tengo mi mansión No, no puede el mundo Ser mi hogar Algunos quieren verme ir Por los senderos de maldad Oír No quiero su llamar Mas yo voy a mi celeste hogar Claro que sí Aunque en esta vida No tenga riqueza Yo sé que más allá del sol Tengo una mansión de Cristo Me ha comprado con su sangre preciosa Y de eso no hay ninguna duda Aunque en esta vida Aunque en esta vida No tenga riquezas Sé que allá en la gloria Tengo una mansión Cual alma perdida Entre las pobrezas Más de mi Jesucristo Tuvo compasión Vamos a cantarlo fuerte A todo el mundo Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol Otra vez vámonos Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol Gracias señor por este Regala Ssssssssssssssssghsssssssssssssssssssssssssssss까on Una vez más ¡Más allá del sol! Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol Por última vez, fuerte Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol Amén, gloria a ti Señor Bendito sea Dios Ese hogar que no hay que perder nunca Y que yo sé que ya tenemos hambre Pero take it easy, take it easy ¿Ya, sister? Una más, una más dice sister ¿Verdad? Claro que sí, la última Bendito sea Dios No, es que cuando uno canta, ¿verdad? A la vida se le va Ah, por eso hay gente que dice No, es que cuando uno canta sus males espanta, ¿verdad? Pues sí, por eso a veces uno anda todo desentonado Pues claro que va a espantar todo, ¿verdad? Pero lo cierto es que dice San Agustín, ¿verdad? San Agustín dice que el que canta alabanzas No solamente, no solamente alaba Sino que alaba al Señor con alegría Y luego la siguiente frase, es como un trabalenguas Fíjese, a ver si no la enredo, fíjese Checa el dato, dice Es que como que está medio, medio, mire El que canta alabanzas no solamente alaba Sino que alaba al Señor con alegría El que canta alabanzas no solamente canta Sino que también ama a aquel a quien le canta Ay, 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 ay No, no, esa frase está, ¿verdad? Como dicen allá la locutora de, una locutora de Obregón Bien perrona dice La mejor de Obregón Pues sí, a ver, vamos a repetirlo juntos El que canta alabanzas no solamente alaba Sino que alaba al Señor con alegría El que canta alabanzas no solo canta Sino que también ama a aquel a quien le canta ¿Verdad que sí está como enredoso? Bien Un día le dijo un, se acerca la gente de tránsito, ¿no? Le dice a la señora ¡Señora! Y le dice, ¿qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? Señora, usted está estacionada en un lugar donde no debe Ay, bendito sea Dios Donde quiera que voy me cobran Por lo menos De aquí no me muevo, dijo la señora Hay un lugar en el mundo donde no debo, dijo Ay, Señor de mi vida Y luego aquel que iba manejando y le dice a la gente de tránsito Orilla en la orilla Dice, oiga Va en sentido contrario Pues que no vio la flecha No vi ni al indio Voy a andar viendo la flecha Voy a andar viendo la flecha Ok, vamos a ponernos de pie Vamos a cantarle a Cristo Jesús En esta bendita tarde Con alegría Vamos a cantarle a Jesucristo que se declara nuestro amigo Porque nos hace disfrutar de su amistad Y como niños vamos a cantarle Todo el mundo Yo tengo un amigo que me ama Me ama, me ama Yo tengo Claro que sí, cántalo fuerte Que me ama Que me ama Que me ama Que me ama Con su tierno amor Que me ama Que me ama Que me ama Con su tierno amor Tú tienes Tú Al que está a un lado de ti, díselo Eso Eso Una vez más Una vez más Su nombre Que te ama 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 Con su tierno amor Que te ama Que te ama Que te ama Con su tierno amor Todo el mundo Una vueltecita Una vueltecita Eso Ahí en su lugar Una vueltecita Eso Ahora Regresando la vuelta Regresando la vuelta Eso es Vamos a cantar Todo el mundo Tenemos Una madre que nos ama Tenemos Una madre que nos ama Nos ama Nos ama Una vez más Tenemos Su nombre Que nos ama 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 Con su tierno amor Una vez más Que nos ama 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 Con su tierno amor Una vez más Que nos ama Con su tierno amor Con su tierno amor Vamos a ir a comer Pero antes de comer Y de bendecirte buenos alimentos Quiero que cantemos este canto Que es de mis preferidos Porque los católicos Somos gente derrotada Aguitada y deprimida ¿Verdad? Ah bueno Los católicos somos gente amargada y pesimista Los católicos somos gente victoriosa Y más que victoriosa Porque sabemos que Jesucristo Ha vencido a la muerte Y está con nosotros Amén Un grito de júbilo Para Cristo Jesús Y vamos a cantarle con gozo Claro que sí Porque somos más que vencedores ¿Qué dice amén? Bendito seas tu nombre Jesucristo Vamos a cantarlo con alegría Y esto dice Venceré Porque él está conmigo Venceré Porque conmigo está Venceré Venceré Vencerás Venceremos En el nombre del Señor Aplaudiré Porque él está conmigo Aplaudiré Porque conmigo está Aplaudiré Aplaudiré Aplaudirás Aplaudiremos En el nombre del Señor ¿Quién dice Gloria a Dios? Porque Jesucristo Ha dejado vacía la tumba El Señor Ha vencido a la muerte Ha vencido nuestro pecado Y vence también Nuestra tiniebla Vamos a cantar Venceré Venceré Porque él está conmigo Venceré Porque conmigo está Venceré Venceré Vencerás Venceremos En el nombre del Señor En la vida solamente somos derrotados Cuando el odio se apodera del corazón Cuando en la vida damos lugar a la venganza Al resentimiento Al odio Vamos a cantar ahora Amaré Amaré Porque él está conmigo Amaré Porque conmigo está Amaré Amaré Amarás Amaremos En el nombre del Señor Gozaré Gozaré Porque él está conmigo Gozaré Porque conmigo está Gozaré 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 Gozarás Gozaremos En el nombre del Señor Venceremos Venceremos En el nombre del Señor Amaremos Amaremos En el nombre del Señor Un brito de júbilo Gloria a ti Señor, bendito seas Vamos ahora a aquí en Zipa Sister Caman yupacá please, caman yupacá Sister Iban a decir los alimentos pero después de aquí de los avisos y recomendaciones de Sister Consuelo Muchas gracias Padre Bueno les queremos invitar a obtener también literatura para nuestro crecimiento espiritual Y también para nuestra oración Ya viene el tiempo de la cuaresma y tenemos este libro para meditar y orar con la pasión del Señor Que se llama Las horas de la pasión de Luisa Picareta y ahí lo tenemos Se acaban bien pronto así es que más vale que lo compren con tiempo Acaban de tener muchos de ustedes el taller de los matrimonios Y quería recomendarles dos libros que pueden ayudar a vivir el matrimonio Uno es de la vida de Santa Rita Como ella no le tocó un marido fácil Pero con el amor de Dios ganó a su marido para Dios Como también Santa Mónica La madre de San Agustín No lo votó sino que oró por él Pasó muchas horas en...